Todo por ti hay Sandra Chek, tú en mi oncley, todo lo que me aparezca, Sam, Urbán, y si fallo, Sili, Sili. Papu Bancu te quiero contar, que besa chica no me he podido olvidar, y cada vez que yo la veo pasar, mi corazón quiere que falla y es que la quiero, yo la veo robata, y es que soy necio, en eso venció cansa, de la caña te estoy oyendo a la destaca, ella no te quiere enterrar, porque si ella te quisiera, cuando tú me hablas, estuviera haciendo su momento, de la caña te estoy oyendo a la destaca, ella no te quiere enterrar, porque si ella te quisiera, cuando tú me hablas, estuviera haciendo su momento, patana ponciame, mamá le oculta de otra mujer, y no puedo dejar atando por su querer, que no te quiere porque no puedes ver, su padre y su madre no quieren entender, aunque visita no vas a poder, por favor explica con él, levantando el cuello y el nombre a destaca, ella no te quiere enterrar, porque si ella te quisiera, cuando tú me hablas, estuviera haciendo su momento, una no, oh mi amor yo te quiero aquí, Sili. Papu Bancu te quiero contar, que besa chica no me he podido olvidar, y cada vez que yo la veo pasar, mi corazón quiere que falla y es que la quiero, yo la adoro Panta, yo sé, y es que soy necio, el necio o necio cansa, de la caña te estoy oyendo a hablar de esta guía, ella no te quiere entender eso, porque si ella te quisiera, cuando tú me hablas, estuviera haciendo su momento, de la caña te estoy oyendo a hablar de esta guía, ella no te quiere entender eso, porque si ella te quisiera, cuando tú me hablas, estuviera haciendo su momento, patana ponciame, mamá le oculta de otra mujer, Y no puedo dejarla todo por su querer Ella no te quiere, es que no puede ser Su padre y su madre no quieren entender Aunque incitan, no vas a poder Por favor, hazme canciones Levanta yo, te estoy oyendo hablar de estallar Ella no quiere entender eso Porque si ella te quisiera, como tú me hablas Estuvieras que en estos momentos ¡Nano! ¿O mi amor? ¡Sí, Lee! ¡Sí, Lee! Capubán, te quiero contar Que de esa chica no me he podido olvidar Y cada vez que yo la veo pasar Mi corazón quiere estallar Y es que la quiero Yo la adoro pantas ¡Ya sé! Y es que soy necio El necio venció cansa ¡Ey, Lee! ¡Less! Levanta yo, te estoy oyendo hablar de estallar Ella no te quiere, es que no puede ser Porque si ella te quisiera, como tú me hablas Estuvieras que en estos momentos ¡Ah, sí! Levanta yo, te estoy oyendo hablar de estallar Ella no te quiere, es que no puede ser Porque si ella te quisiera, como tú me hablas Estuvieras que en estos momentos ¡Bandana, póxame! ¡Vamos, mando, púscate a otra mujer! Y no puedo dejarla, es que no puede ser Ella no te quiere, es que no puede ser Su padre y su madre no quieren entender Aunque visitan, no vas a poder Por favor, explica con él De la mano, te estoy oyendo hablar de estallar Ella no te quiere, es que no puede ser Porque si ella te quisiera, como tú me hablas Estuvieras que en estos momentos ¡Nano! ¡Oh, mi amor! Yo te quiero a ti Sabes que el trombo se prenda con senador ¡Bandana, púscate a otra mujer! ¡Bandana, púscate a otra mujer! ¡Bandana, púscate a otra mujer! Y de esa chica no me he podido olvidar Y cada vez que yo la veo pasar Mi corazón quiere estallar Y es que la quiero Yo la adoro, panta ¡Yo sé! Y es que soy necio Él es sobre su panza ¡Hey! ¡Yo sé! De la anteriores estoy oyendo hablar de estallar Ella no te quiere entender eso Porque si ella te quisiera, como tú me hablas Estuvieras que en estos momentos ¡Ahí! De la anteriores estoy oyendo hablar de estallar Ella no te quiere entender eso Porque si ella te quisiera, como tú me hablas Estuvieras que en estos momentos ¡Bandana, púscate a otra mujer! Y no puedo dejarla con yo por su querer Ella no, yo el que dejo es que no puedes ver Su padre y su madre no quieren entender Aunque visitan no vas a poder Por favor hazme cajones Te dan daño, te estoy oyendo hablar de estallar Ella no te quiere entender eso Porque es que ella te quisiera como tú me hablas Estuviera aquí en estos momentos Una no, mi amor yo te quiero a ti Sabes que yo como siempre la he aconsejado a mí Los momentos que pasamos sin ti Papu Bantos te quiero contar Que de esa chica no me he podido olvidar Y cada vez que yo la veo pasar Mi corazón quiere estallar Y es que la quiero Yo la adoro falta Yo sé Y es que soy necio El necio vencio cansa Ey, ey, ey De la antaña te estoy oyendo hablar de estallar Ella no te quiere entender eso Porque es que ella te quisiera como tú me hablas Estuviera aquí en estos momentos Así De la antaña te estoy oyendo hablar de estallar Ella no te quiere entender eso Porque es ella te quisiera como tú me hablas Estuviera aquí en estos momentos Una no Mi amor yo te quiero a ti No 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 te quiero a ti